Hablemos ahora de la ex bajista de Gloria Trevi, Carla de la Cuesta. Ella ha sacado un nuevo libro sobre el llamado clan Trevi Andrade. En este, analiza los testimonios extraídos de los documentos oficiales del juicio penal que hace dos décadas enfrentaron Trevi Andrade y su ex corista, Maribokitas, en México. Magalia Ayala habló con ella. Todo a la luz es el título del libro que Carla de la Cuesta publicó a finales de agosto sobre lo que dice en la verdadera historia de lo que fue el grupo musical de Gloria Trevi, su ex productor, Sergio Andrade. ¿Cuál sería el objetivo de publicar este libro a 20 años de que este caso ya fue juzgado? Es que no está juzgado realmente. Hay 10 víctimas más. Dejemos de pensar que ya está juzgado. Por favor, yo les pido, no está juzgado. Está juzgado por una víctima. México tiene que entregar cuentas de lo que hizo en este caso de 11 víctimas, del cual solo una tuvo un juicio cuando tenía que haber abierto el caso por todas. No importa cuántas veces me quieran decir que ya se juzgó, no se juzgó conforme a lo que dijeron las víctimas. Y ahí están los testimonios. El libro de más de 220 páginas está plagado de testimonios de jóvenes, así como menores de edad, que según los documentos obtenidos por De La Cuesta, hablaron ante las autoridades, narrando los presuntos brutales castigos de los que dicen fueron objeto a manos de Andrade. Vivíamos fuertes torturas y torturándonos a través de amenazarnos con que tus papás no van a volver a ver a tus hermanas, si te vas, voy a golpear y golpear a mi hermana, si te vas o nos torturaban sin comer todo el tiempo, que eso era el 99%. Las cosas que nos daban eran tan horribles como que nos daban pulmón, imagínate, o sea, semicocidos, así en agua, entonces vomitábamos. A lo largo del texto la autora toma diversos fragmentos de las víctimas, que dicen Gloria y María Raquenel supuestamente las manipularon para tener intimidad con el exproductor. En aquel entonces se dio a conocer que no hubo elementos necesarios que demostraran la culpabilidad de la cantante y su excorista. Eso está en las declaraciones públicas, pero está en las declaraciones oficiales en el expediente, no es lo que yo me inventé. Por ejemplo, hay un testimonio de niñas de 12, 13 años que les están diciendo, que les están diciendo, pues las dos mujeres implicadas, presuntamente fueron ellas las que me dijeron, las que me convencieron de que a esta edad debía aceptar y normalizar y romantizar, idealizar, disfrutar las relaciones sexuales con un hombre que en casos como el de una jovencita de 12 años, este hombre le llevaba 27. ¿Hace especial énfasis en el tema de los bebés sobre si querían tenerlos o no? Ni siquiera pudimos decidir si queríamos tener ese acto íntimo para tener y poder concebir a un bebé. Por eso hablo de que parte de los delitos delante de los cuales las autoridades fueron omisas son los abortos forzados y los embarazos forzados. Ante esto buscamos a la defensa legal de Gloria Trevi en México, que explicó que por el momento no están interesados en abordar esos temas por los que fue declarada inocente en todas las instancias judiciales y que la imputación de delitos por los que ya fue juzgada constituyen actos de infamia. Incluso en el pasado la cantante ha expresado ser víctima de Andrade, al igual que Raquenel. Respecto de este libro, la excorista hasta el momento no nos ha dado una respuesta. En México, Magali Ayala, Telemundo. Muchísimas gracias, Magali, por este reporte. Mire, hasta el momento no hemos tenido contacto con Sergio Andrade. En los últimos meses se ha especulado que podría tener problemas de salud y de hecho se ha dicho que tal vez se encuentre en España. Gracias. 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 Gracias.